La niña Colombia Internacional de la categoría KISS 2022-2023 es... ¡Cesar! Salomé Moreno, no sabe niña Colombia. Una niña de 9 años, oriunda del municipio de Río de Oro y quien representó al departamento del Cesar, se quedó con la corona Niña Colombia. Bueno, mi experiencia fue muy linda porque lo que más me gustó fue conocer las culturas de otras regiones y departamentos. Bueno, pues es un trabajo difícil porque el Cesar no solo es vallenato, también están otros municipios que tienen sus festividades y culturas y hay que mostrárselas al mundo. ¿Cómo fue tu preparación? ¿De dónde salió la idea de que tú ibas a representar el departamento del Cesar y el municipio donde tú eres, de Río de Oro? Bueno, pues la idea de representar al Cesar es porque nosotros somos de Río de Oro, sur del Cesar. Entonces, cuando llegamos al Reinaón nos dijeron que escogiéramos una banda. Entonces, nosotros dijimos, pues el Cesar. ¿Qué otros departamentos estuviste participando? ¿Quién quedó de segunda? ¿Cuál creías tú que era tu competencia directa para llevarte esa corona? Bueno, pues mi competencia era la Niña Santander, María José Pimienta Niño. ¿Cuántas personas estuvieron participando en este reinado? ¿Qué haces tú de primera? 15 niñas aproximadamente. Bueno, ¿tú qué haces? ¿Qué estudias? ¿Qué cursos haces? ¿Cuántos años tienes? Bueno, pues estudio en el colegio Nogales Country School y voy para cuarto de primaria. Tengo nueve años de edad. Bueno, ¿cuál es tu mayor sueño? ¿Seguir siendo una señorita representada de pronto del departamento del Cesar ya a nivel nacional para ayudarte a la Colombia y quedar como la señorita Colombia? Mi mayor sueño es ser bióloga marina y ayudar al planeta. Cargas un perrito contigo. ¿Cuál es ese perrito? Ese perrito es Dumbo Rafael Villarreal Acosta. Es la mascota de mi manager y la mía. Dumbo. Este es Dumbo. ¿Siempre anda con ustedes para todos lados? Sí. A veces es una encarta, pues porque tienen que estar aquí pendiente de mí, pero siempre lo traemos con nosotras. Les quiero mandar un ensayo a todos los niños, que ser reina no es solo belleta, también es conocimiento y sabiduría sobre tu país y sobre tu cultura. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llega su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, su huevo, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla. Porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar. Y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.